El baterista del grupo de Rock Grateful Dead, Mickey Hart, está usando una batería eléctrica para navegar su camino a través de un mundo virtual. Con cada golpe, los sensores conectados a su cuerpo coleccionan datos y son grabados y utilizados para crear un estado de la técnica de visualización en tiempo real de su propio cerebro en acción. Este primer cerebro virtual en la historia combina la ciencia de neurología, la realidad virtual y los juegos, la base de un ambicioso experimento. Podemos juntar estos tres mundos diferentes y usarlos para informar el uno al otro y crear realmente el más poderoso visualizador de actividad neural en tiempo real que alguno haya visto. Y con este visualizador, el Dr. Adam Gasly y Mickey Hart creen que pueden desarrollar tratamientos basados en ritmo para enfermedades neurológicas. Hart dice que ha visto de primera mano el poder sanador del ritmo y no solo como miembro de Grateful Dead, una de las bandas más queridas de Estados Unidos. Mi abuela no pudo hablar por años. Tenía Alzheimer y una vez toqué la batería para ella, un pequeño pasaje rítmico, y ella pronunció mi nombre. Hace muchos años, en la década de 1970, yo me di cuenta que había poder en el ritmo. De esto se trata todo esto. Gasly dice que en el futuro, afinando los patrones producidos por el ritmo, podría potencialmente remodelar y reconfigurar el circuito neural dañado en el cerebro. Henry Llanos, para La Voz de América.